Bien, pues ya estamos en directo un lunes más en Conversaciones Sanidad con la revista Arca y hoy tenemos invitado a Alfons Martínez. Bienvenido, Alfons. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Alfons está en Bañolas, en Gerona, en Cataluña, quien no haya estado ahí, pues como un paraíso, toda Girona. Yo estoy en Bogotá y Laura, la directora de Arca, que siempre está atenta a las conversaciones, está en Buenos Aires. A ver, espera, yo creo que me he quedado congelado la imagen, luego lo soluciono. ¿Se me oye bien? Alfons, ¿tú me oyes? Sí, perfecto. Os voy a ir a Alfons Martínez Sanpérez, es profesor jubilado de la Universidad de Girona, director honorífico de la Cátedra UNESCO, Políticas Culturales y Cooperación, colaborador de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. El grupo de trabajo sobre cultura y desarrollo sostenible, miembro de la Junta Directiva del Cercle de Cultura de Barcelona. En la actualidad se dedica a la investigación aplicada, transferencia de conocimiento y formación en estos campos con un compromiso por la cooperación cultural internacional, colaborando con diferentes universidades y organismos internacionales. Bueno, pues bienvenido. Y para empezar, Alfons, ¿puedes explicar un poquito brevemente tu trayectoria? ¿Desde qué mundo hablas? Tenemos invitados generalmente que tocan o infancia, arte y arquitectura, o educación, cultura, todo a la vez más o menos unas cosas. ¿Tú me puedes explicar un poquito para que el público sepa desde dónde hablas? Bien, yo tengo una formación inicial en el campo de la educación, de la pedagogía. Mi primera carrera fue estudiar para maestro de enseñanza primaria, luego estudié filosofía y letras, luego ciencias, hice un doctorado en ciencias de la educación, mi formación, pero siempre estuve más al margen de lo que sería la educación formal. Muy pocos años de mi vida profesional he trabajado en el sector de las escuelas, de la educación primaria o secundaria, porque siempre estuve más interesado en aquella educación que no se da en el sistema educativo, ¿no? La educación que se daba en el tiempo libre, en lo que todos defendíamos en aquel momento, la educación en el tiempo libre, la educación no formal, la educación informal, todo este concepto de estos años del siglo pasado que se conjugaron, es decir, la importancia de esta educación. Todo esto me llevó más centrado en la educación y el ocio y la actividad cultural, también de educación y cultura, ¿no? Luego asumí responsabilidades en la gestión cultural municipal en el ayuntamiento de Girona. Estuve 12 años trabajando en los primeros años de la democratización, que era cuando se recuperaba todo, se reconstruía todo. Entonces aquí empezamos a hablar del tema de la gestión cultural, de la gestión de la cultura, de las políticas culturales, locales, y aquí pues me avancé en el tema de gestión cultural y políticas culturales. Luego de unos años de estar en el ámbito de la gestión, en el ámbito municipal, y como trabajaba mucho en capacitación de gestores culturales, porque era muy necesario en aquel momento, al crearse la Universidad de Girona y querían trabajar ese tema me incorporé a la Universidad de Girona y luego aquí ya hice la carrera universitaria en este campo, pero siempre con una mirada muy poco, digamos, muy poco academicista de mi trabajo en la universidad. La universidad era un lugar para formar gente, pero también un lugar que se podía hacer bastantes cosas, transferencia de conocimiento, pero con un pie fuera de la universidad, que era la cooperación internacional. Es decir, la idea de trabajar en la cooperación internacional. Y esto me dio a trabajar en estos dos aspectos. Y luego, últimamente, preocupado por el tema de la poca implicación de la cultura en las políticas de desarrollo, últimamente, dentro de las políticas culturales, me he ido especializando más en este tema, que creo que es muy necesario y que requiere una cierta militancia para defenderlo delante de los organismos públicos. no te errores No te oigo. Hola, hola. Sí, ahora. Perdona, perdona los problemas técnicos. Hay poca gente más torpe que yo. En el mundo de la tecnología. Digo, dos elementos importantes en tu trayectoria. Es la Cátedra UNESCO dentro de la Universidad de Girona. Y todo ese trabajo que citabas de cooperación, sobre todo con América Latina. Y ya que estamos en Bogotá, ahora que desde Argentina, nos interesa mucho escuchar un poquito de cuál ha sido tu trabajo, tus vínculos, cómo has ido tejiendo red con América Latina. Bueno, creo que nosotros nos formamos en el ámbito local, que era el primer nivel de recuperación democrática después de la dictadura. Y fue la recuperación de los ayuntamientos, el espacio público, la ciudad, la proximidad. Enseguida nos dimos cuenta que era importante el trabajar en una esfera local, pero conectada a la cooperación básicamente europea. Cuando a España entró en Europa y la cooperación europea. Pero enseguida a la cooperación europea encontramos ciertos límites y nos pareció muy interesante el trabajo de la cooperación internacional. Ya en el año 95 creamos un observatorio que se llamaba InterArts, dedicado a cooperación cultural internacional, europea e internacional, las dos vertientes. En América Latina hay una cierta afinidad. Nosotros veníamos de mucha capacidad de gestión en política. Nosotros no habíamos hablado de políticas ni teorizados sobre políticas culturales, sino las habíamos hecho, las habíamos construido desde dentro de la institución. Que era la reflexión nuestra aquí en Cataluña y en España. Entonces encontramos una reflexión más académica en América Latina sobre la cultura y que nos parecía bastante complementario. Quizás nosotros podíamos enseñar más cómo llevar a cabo políticas y nosotros había un trabajo más académico que las universidades latinoamericanas tenían en aquel momento. Y luego este encuentro fue muy interesante porque aprendimos todos y nos complementamos muy bien. Y entonces ciertas reflexiones intelectuales que había en América Latina en España no existían en aquel momento. En concreto en políticas culturales no existían en otros campos, pero en este no existía. Y entonces esto fue una complementariedad y fuimos tejiendo red. Y después más tarde la Catedral UNESCO implementó una formación de maestría en cultura y cooperación internacional donde se formó mucha gente. Mucha gente que ahora son líderes en sus respectivos países. Girona fue un lugar de encuentro de muchos latinoamericanos y a partir de aquí hicimos muchas cosas en ese sentido. Pero sobre todo el espíritu de cooperar, de no quedarte encerrado en lo local. Lo local es el lugar de acción, pero el lugar donde nosotros intentamos que nuestra gestión cultural esté a nivel global es en la cooperación internacional. Sí. Entonces, porque como a mucha gente que nos escucha y en general la población nunca ha oído hablar de conceptos como derechos culturales o políticas culturales, ¿les podría decir simplemente qué entendemos por derechos culturales? Y yo creo que sería el gran marco donde trabaja la gente de la cultura y las artes. Bueno, el tema de las políticas culturales es importante porque la cultura por parte de los estados era como algo graciable que daba, diríamos, la jerarquía o el poder al pueblo. Cuando se plantean políticas públicas en cultura, que están diciendo, igual que hay políticas públicas en sanidad, en educación, hay políticas públicas en cultura. Esto es una gran reivindicación. Una gran reivindicación. La cultura no es algo graciable que nos da el poder, sino es un derecho. Entonces, para fundamentar esto en este momento actual, hemos de hablar de garantía de derechos. Es decir, tenemos unos derechos culturales que se recogen en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos de los Hombre y en el artículo 15 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y estos derechos culturales se han de reconocer. Por lo tanto, el Estado tiene que organizar la cultura y tiene que organizar la institucionalidad cultural en clave a derechos. Y este cambio aún no se ha hecho del todo. Se ha hecho parcialmente. No se ha llegado a hacer del todo fondamental. Es decir, el Estado garante de los derechos culturales de los ciudadanos, porque presenta algunas complejidades. Pero los derechos culturales es el derecho a participar en la vida cultural, que es el artículo 15 de este texto de 1966, ya hace años, este artículo nos dice que todo el mundo tiene derecho a participar en la vida cultural. Y entonces nos plantea este concepto de vida cultural. ¿Qué es lo que hacemos? La vida cultural es lo que hacen las comunidades. Cada uno hace su vida cultural. Y entonces el derecho a participar. Y entonces el Estado tiene que garantizar este derecho. Y entonces aquí tenemos que discutir qué quiere decir esto y qué quiere decir participar en la vida cultural. Pero es este principio de derechos. El derecho no es algo que nos da la institucionalidad o el gobierno. Es un derecho que tenemos nosotros y el Estado tiene que garantizar que podamos ejercer este derecho. Yo creo que este es el enfoque más importante en este momento. Y aún hay Estados que no han resuelto este tema. No lo tienen resuelto. ¿Aún hay Estados que no lo han resuelto? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Cómo está la institución? ¿Hay algún Estado que realmente lo haya resuelto? Bueno, es que no hay Estados buenos y malos. Cada uno es fruto de su propia historia y su propia... Por lo tanto, lo que sí que hay Estados más modernos en el sentido de apreciación de la cultura y Estados que aún están en una idea romántica de la cultura, ¿no? Hasta diríamos una idea de decir el Estado va a dar cultura al pueblo, como si el pueblo no tuviera cultura. Y también los Estados aún están herederos de esta idea de utilizar la cultura como un elemento político de crear un Estado y se crea la cultura nacional. La cultura nacional. La cultura nacional es una construcción política para unir a la gente y si hay... Pero también es una destroza política porque no se reconoce las culturas que hay, las vidas culturales que hay en el territorio, ¿no? Las lenguas, las formas culturales, etc. Entonces, cuando hablamos de derechos culturales, estamos reivindicando esto. Aceptar, como hay algunas constituciones, por ejemplo la colombiana, ¿no? Que aceptan que es un país pluricultural, ¿no? No hay una sola cultura. O Bolivia, o México, que ha hecho una ley en ese tema. Hay Estados que sí que han ido reconociendo que no hay una unidad cultural. Que esto fue una necesidad política para consolidar una estructura que es de Estado-Nación. Pero la realidad es no. Entonces, tenemos que volver a la raíz de esto. Dejar el Estado y hablar del individuo, de la persona. El derecho de la persona a participar en la vida cultural. El derecho de la persona a satisfacer sus necesidades culturales. El derecho de la persona a decidir, él, dentro de la libertad cultural, cuáles son sus necesidades culturales. A mí nadie me va a decir cuáles son mis necesidades culturales. Y entonces aquí entramos en un concepto de decir ¿Y entonces el Estado qué tiene que hacer? Pues el Estado lo que tiene que hacer es dar garantías o, sobre todo, intentar evitar ciertos desajustes que hay aquí. Por ejemplo, colectivos que no tienen vida cultural por el lugar donde viven, porque no tienen recursos, etcétera. Pero la base de los derechos es este reconocimiento. Y, por ejemplo, en España, como país ahora de la Unión Europea, los derechos culturales, ¿en qué punto está? ¿Qué progresión podría ser? Bueno, en España, la base de los derechos culturales es la proximidad, la base. Es decir, es lo local. Y en España tenemos una buena política cultural local, en general. ¿En general, no? ¿De los municipios? De los municipios, ¿no? Fruto de esta transición, y tiene muy buena... Y los municipios son los que gastan más en cultura. Fíjense que en España casi los dos tercios del gasto público en cultura es en lo local. No es en el Estado Nacional, el gobierno central, no. Entonces, aquí esto es una dinámica muy buena, porque es donde realmente se da este apoyo. Quizá a España le cuesta aceptar una parte de los grupos políticos de mi país, le cuesta aceptar que es un país plurinacional, aunque tenemos cuatro lenguas oficiales o cinco, ¿no? Es decir, según cómo se calcula. Y yo soy catalán, tenemos la lengua del castellano y el catalán, y el vasco y el gallego y el valenciano. Y entonces, todas esas cosas aún suenan a aquel interés de unionismo, de crear que solamente hay una lengua, ¿no? Cuando hay varias lenguas, hay varias culturas. Y esta diversidad cultural, que es el valor que tiene una sociedad, hay grupos políticos que no lo entienden, principalmente los grupos más nacionalistas, que lo que quieren es que todo el mundo sea igual, y los populismos hoy en día que usan la cultura para enfrentar a poblaciones. La realidad es que las vidas culturales en nuestras ciudades son muy plurales, a pesar de que el gobierno quiera pensar que todo es uno. El derecho a la vida cultural, cada uno la ha ido como quiere, y en un país como Colombia se ve clarísimo la diversidad cultural. Pero también vemos que entre lo que está escrito, por ejemplo, la Constitución del 91 en Colombia, y la realidad, pues hay un gran salto que no llega a aplicarse, ¿no? Las cosas bonitas que están escritas en papel cuestan llegar y defender esos derechos. Para eso están también las políticas culturales. ¿Cómo definirías, cuál es su importancia, cómo se pueden hacer buenas políticas culturales que lleguen al término? Bueno, las políticas culturales no resuelven el tema de la vida cultural de una comunidad. Porque cuando un gobierno no tiene política cultural, está haciendo una política cultural. La no política es una política. Dejar que las cosas funcionen, ¿no? Por ejemplo, si yo hago política cultural y hago una ley de archivos históricos y quiero conservar el bagaje histórico para las futuras generaciones, eso es una política. Pero no hacer una ley de protección de los archivos históricos es dejar que los archivos históricos funcionen en lógica de mercado. Y dentro de unos años tendremos todo esto en las universidades norteamericanas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, la política es hacer y no hacer también es una forma de hacer política. Siempre hay políticas culturales. Entonces, hay políticas culturales en algunos países, no es entre lo escrito y lo no escrito. Hay políticas culturales quizá anticuadas, políticas culturales un poco ilustradas, ¿no? Ilustradas, dominadas por unas élites culturales y artísticas, porque también hay élites culturales y artísticas que dominan la institucionalidad cultural. Una institucionalidad cultural que no está pensando en el hoy y menos en el mañana, que yo siempre les digo a mis alumnos la cultura mira mucho al pasado, la gestión de la cultura. A veces, y es importante, memorias, saber de dónde venimos, quiénes somos, etcétera. Esto es importantísimo. Pero una cultura que no vive la contemporaneidad, que no vive lo que está pasando ahora, COVID, importancia de Internet, la conectabilidad como un derecho, etcétera, etcétera, y no sabe pensar en el futuro, es una cultura que se mira atrás, ¿no? Y los fundamentalismos, los nacionalismos y los populismos, les gusta mucho mirar atrás. Lo anterior es bueno, lo contemporáneo es malo, ¿no? Esta idea tan nacionalista, ¿no? De las esencias, esencias, ¿no? Es decir, la contemporaneidad nos está dando cantidad de cosas. ¿Qué es? La forma en que las personas, personas, el derecho de toda persona, el derecho de todas... Las personas viven su vida cultural y viven su vida cultural de la forma que sea. A mí me puede gustar o no me puede gustar la estética contemporánea. Me puede gustar o no me puede gustar ciertas expresividades contemporáneas. Pero son las que hay. Es lo que hay. Y el futuro lo construiremos aquí, ¿no? En todo caso, aquí hay a veces una visión, es decir, es que esto que se hace en los artes, ¿quién eres tú para decir esto? Ya lo dirá la humanidad dentro de unos años, ¿no? Debemos recordar que muchos artistas no fueron apreciados en su momento. Y luego después sí, ¿no? Deja, deja, deja que el tiempo pase, ¿no? Entonces, la vida cultural, las necesidades, la libertad cultural es la base de este derecho y es lo que el Estado ha de garantizar. Y una gran parte de esto no se garantiza por leyes. No se garantiza por leyes. Las leyes son importantes, pero una ley no. No crea vida cultural. Una ley puede regular alguna cosa. La vida cultural se consigue creando un ambiente propicio a la libertad cultural y al respeto y a la no interferencia de los poderes públicos en la creatividad. Es decir, eso no se hace por ley, eso se hace creando lo que podríamos llamar un clima cultural favorable. un clima, un ecosistema cultural favorable y la ley puede servir. Es un instrumento de la ley, ¿no? Como es un instrumento también del presupuesto público, el dinero, pero ni el dinero ni una ley crean vida cultural. Bien, ¿y cómo creamos ese clima, esa atmósfera, ecosistema propicio? ¿Cuáles son los componentes básicos? Primero, el concepto fundamental libertad cultural. Toda persona tiene derecho a expresarse. Toda persona tiene derecho a contribuir con su expresividad y su creatividad a la vida cultural. Y entonces, como decimos, toda persona, decimos toda. No puede ser que sean unos que puedan y unos que no puedan. Por lo tanto, hemos de evitar situaciones de colectivos que están en pobreza cultural. En pobreza, que no es pobreza económica, es pobreza cultural. Es diferente. ¿Por qué? Porque han sido marginados totalmente, porque no tienen acceso a la cultura, no tienen acceso a bienes y servicios culturales y están hoy en día totalmente, además de la brecha social y económica, podríamos hablar de que existen brechas culturales importantes. Y esto es el Estado. El Estado tiene que garantizar que toda persona tiene derecho a expresarse a la vida cultural, viva donde viva, sea lo que sea. Es igual. Toda persona, cualquier rincón del Estado tiene que llegar este aroma, este clima, este ambiente, para que esto sea y evitar que, como pasa en Colombia, pues una persona por gestionar la cultura, por tener actividades culturales, pues pueda ser asesinado de poder quitar la vida por otro, ¿no? Por temas culturales. Entonces, esto sería un tema preocupante, porque se ha roto el principio de libertad cultural. Sí, ya que lo citas, pues eso está pasando aquí en Colombia, ¿no? Este asesinato de gente que opina, defiende otras tradiciones culturales o medioambientales, sobre todo. Cuando dices, bueno, la política cultural tiene que mirar al pasado, pero sobre todo al presente y hacia el futuro. Yo creo que eso va muy ligado a pensar en la infancia y las políticas culturales a lo mejor coordinadas con las políticas educativas de la infancia. Bueno, eso sí, es decir, educación y cultura son dos ámbitos, o podríamos llamar dos sistemas, dos subsistemas de nuestras sociedades que están sumamente interrelacionados. Desde el punto de vista de sus fines, de sus fines, pero su articulación real no es así. El sistema educativo es un sistema educativo que no se coordina bien con el sistema cultural por varias razones. Es decir, es como si trabajaran dos máquinas con sistemas operativos diferentes. Entonces, estos sistemas operativos de la educación, que es la educación básica, educación del sistema educativo, es un sistema muy cerrado, que no entiende que la creatividad, que la expresividad forman parte de la educación. Y entonces, lo que se llama educación cultural está muy alejada del sistema educativo y se encuentra en otros lugares. Pero en cultura pasa una cosa fundamental, es decir, para que una persona se eduque culturalmente, no necesita ir a ningún sitio, no necesita ni ir a un colegio, se educa en la vida cultural, ¿no? Protegiendo y garantizando la vida cultural, se protege que haya esta vida cultural ofrezca espacios de aprendizaje, ofrezca espacios de recuperación, es decir, espacios compensatorios. Yo no he tenido formación musical, ahora tengo la ocasión de tener esta formación musical. Y entonces, hay proyectos muy interesantes, por ejemplo, a nivel artístico, Batuta en Colombia, ¿no? Que ha llevado la interpretación musical a rincones donde no llegaban un violín ni un instrumento ni nada y ha llegado la expresividad musical ha llegado a colectivos que no le llegarían. Esto que es un pequeño granito en el colectivo y aquí hay muchos casos en ese sentido. Por lo tanto, la educación que hace desde la cultura es una educación diferente. Es una educación diferente y es una educación en la que se basa en que el individuo pueda desarrollar sus potencialidades. En este caso, potencialidades expresivas. La educación del sistema educativo es alfabetizar en los diferentes lenguajes de la cultura que no son que decidí escribir solamente. Lenguajes, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la imagen, el lenguaje del audiovisual, el lenguaje musical. Hay muchos lenguajes en la cultura que uno tiene que aprender para descifrar y para entrar en contacto entre el artista, el creador y el público, entre el intérprete y el público y entonces aquí hay unos procesos de aprendizaje. Esto es la educación cultural y la educación cultural se hace en la vida cultural, pero también se hace favoreciendo aquellos elementos mediadores de la educación cultural y los elementos mediadores de la educación cultural no son las escuelas ni el sistema universitario. Lo pueden ser, pero son muchas cosas. Por ejemplo, hablamos de Batuta, las orquestas juveniles de Venezuela, etcétera, son elementos educadores culturalmente a partir del lenguaje expresivo, del lenguaje expresivo que es la música. Aquí encontraríamos el papel que tiene la educación en la cultura. Sí, un tema que me interesa mucho es como tú defines el mundo de la educación y el mundo de la cultura como dos sistemas operativos distintos, pero que hay que intentar y el interés es que desde la educación obligatoria se enlace con estos mediadores culturales que tú dices, pueden ser fundaciones, museos, bibliotecas, teatros, y se hagan cosas conjuntas. No sé si es una buena manera de intentar eso o no. Ya darlo por imposible. Sí, sería esto, sería una medida que también podría ser una ley haciendo un poco de perspectiva. Ustedes saben que en los museos, en las bibliotecas, en las instituciones culturales de referencias hay un servicio educativo. Generalmente es el servicio peor remunerado y es el servicio con menos recursos. Solamente que cada museo tuviera el servicio educativo que es su función social. Los museos no son para atraer turistas, los museos son para difundir historia, memoria, identidad, que esos sistemas educativos tuvieran muchos más recursos y fueran lo más importante. y solamente dejando a que una orquesta creara su sistema educativo, que una compañía de teatro hiciera su sistema educativo y ayudando a esto, las mediaciones se multiplicarían por mil, estas mediaciones, y por tanto la educación cultural aumentaría muchísimo. Es decir, no pensar solamente en la cultura espectáculo o en mi país, donde la cultura, los museos parece que sean para los turistas y lo que les interesa más es cuántos turistas han ido, se han ido un millón, un millón y medio, dos millones. Sí, es un buen impacto, es un impacto económico, pero un museo, su función social y su función educativa y la institucionalidad cultural tendría que ponerse en marcha creando una buena intermediación educativa y aquí vendría el gran cambio que requeriría aquí. No es necesario unir el sistema educativo con la cultura, luego otra cosa es que dentro del currículum formativo de los alumnos de secundaria o de primaria se introduzcan más las artes y la cultura, esto es otra cosa, otro elemento, pero lo más importante es la función educativa, la mediación educativa de las instituciones culturales, de los grupos culturales, pero cuando hablo de mediación educativa no estoy hablando de instituciones grandes, macro, museo nacional, también estoy hablando de la compañía de teatro callejero que también tenga su función educativa y entonces el papel de la política es que esas instituciones para hacer esto tengan ayuda pública, ayuda pública para hacer esas intermediaciones y otras cosas y otras cosas no es necesario dinero público porque ya funcionan por lógica de mercado. Sí, sí, bueno, me encanta que digas porque es uno de los grandes retos porque aún hay gente que no acaba de entender que por ejemplo un museo su función es servir a la sociedad y no sencillamente coleccionar cacharros y sería ideal que todas las instituciones, organismos, agrupaciones, culturales también tuvieran esta vocación de mediación educativa claro que muchas de ellas apenas consiguen ni comer entonces saltar al tema educativo ya es como una segunda fase y hace falta la ayuda pública o sea sí, sí es una me parece fantástico que lo subraye le quería preguntar sobre la Carta Cultural Iberoamericana ¿cómo surgió qué objetivo tenía y lo ha cumplido porque creo que es del 2006 ¿verdad? Bueno la Carta Cultural Iberoamericana es un proyecto un proyecto de la comunidad Iberoamericana que son estos 22 países o 23 países que se agrupan en la Secretaría General de las Cumbres Iberoamericanas de crear un documento para orientar la cooperación cultural entre este espacio ¿no? Claro estamos hablando de no muchos estados y fomentar la cooperación cultural ¿no? facilitar la cooperación cultural entendiendo de que la cultura no tiene las fronteras que tienen los estados y menos en Iberoamérica donde tenemos lenguas comunes el español es la lengua nacional de 21 o 22 países por lo tanto el español no es de España el español es tanto de Argentina de Colombia de México como es decir no es es una lengua compartida es un lenguaje compartido entonces esta carta tiene esta función y luego orientar esta cooperación orientar porque sí que es verdad que hay ciertos objetivos hoy en día de las políticas culturales que no se pueden conseguir solamente dentro del país son objetivos globales ¿no? entonces aquí y bueno la pandemia nos ha dado cantidad de ejemplos de esto y entonces aquí sí que sería importante trabajar en ese sentido trabajar en fomentar la producción cinematográfica iberoamericana se ha hecho fomentar que el teatro iberoamericano circule todo esto son resultados de la carta cultural iberoamericana que es un documento de cooperación cultural en esta área un buen documento y surgió en este momento en que acababa de aprobarse la convención sobre las expresiones culturales de UNESCO en 2005 y ha sido un documento que ha tenido un largo recorrido y con resultados bastante eficientes sobre todo para que la gente vea que esto no lo podemos conseguir solos y necesitamos siempre el apoyo de los demás por esto el concepto de cooperación es tan importante en la cultura no hay cultura si no hay cooperación la cooperación es imprescindible en la cultura la cooperación en todas las escalas local fíjese bien usted coge ahora usted mire un CD un disco una producción y usted mire todo el índice y ve esto está producido en Bogotá hay un músico de Finlandia otro de África otro no sé qué no sé cuántos me entienden aquí cogemos una película productos culturales modernos y ha pasado y hay gente de diferentes nacionalidades de diferentes lugares etcétera para realizar este disco con esta calidad es necesario la cooperación es un disco que alguien o una película que alguien puede decir que es colombiana pero que el producto es gracias a la cooperación de gente de muchas nacionalidades y en música está clarísimo yo creo que no hay una orquesta del mundo que sean todos del mismo país es decir decidas la cooperación la colaboración para hacer una película igual vas a buscar el director de fotografía de Siberia si es necesario porque crees que aquel color te irá bien para tu producto y entonces esta cooperación nos permite presentar un producto cultural que luego cada uno dirá si es nacional o no nacional respecto a la carta cultural iberoamericana que es objetivo de lograr una mayor cooperación entre los países que las firmaron que es la lengua española ¿cómo se puede mejorar esta cooperación entre estos países? porque aún se han hecho cosas pero parece que cuesta por ejemplo el comercio de la industria cultural de libros por ejemplo entre países iberoamericanos es escaso vienen más libros de España aquí que entre Perú y Colombia ¿por qué pasa esto? Bueno porque creo que lo que ha fallado aquí es medidas quizá más modernas más modernas y las modernas serían pasar de la cooperación a la coproducción de la coproducción a la circulación de bienes y servicios culturales y a la creación de mercados fíjate tres palabras coproducción coproducción es decir a la pasar a la a la a la circulación a la a la libre circulación de los productos culturales y crear mercados locales y nacionales internacionales esas medidas la carta aún no ha entrado a fondo pero son las medidas modernas fomentar la coproducción por ejemplo el programa Ibermedia de cine fomenta mucho la coproducción es decir hay muchas obras que son de diferentes países que han colaborado para hacer esta misma obra pero sobre todo la crear mercados y esto me va bien para hablar un poco del COVID el COVID nos ha llegado aquí y nos ha obligado a satisfacer nuestras necesidades culturales en el ámbito privado la mayoría durante unos meses y hemos ido a lo que teníamos que teníamos internet internet por eso internet se ha convertido en un derecho básico un derecho humano casi un derecho humano básico y cuando vamos a internet yo voy a consumir contenidos culturales no encuentro contenidos culturales latinoamericanos entonces no se han preocupado en crear canales canales para que el cine latinoamericano el libro entonces el libro aún hay países en latinoamerica que el libro está penalizado en las aduanas no es libre la circulación del libro no es libre la circulación de obra artística obra plástica yo me voy con un camión lleno de libros y de pinturas de artes plásticas y voy atravesando las fronteras de América Latina y en cada lugar tengo que hacer declaraciones me van a cobrar cosas hay países en que cuando alguien compra un libro de extranjero cuando entra ha de pagar un impuesto claro eso son medidas que no responden la realidad circula y crear mercados fomentar mercados el cine latinoamericano pues fomentar mercados en Asia en otros lugares en Europa ¿no? y entonces esto ¿por qué? porque si los artistas venden música venden arte venden plásticas venden espectáculos fuera de aquí pues viven mejor y esto es una cosa que genera desarrollo estas ideas son ideas un poco más avanzadas y que la haya un una visión clásica que quiere que quiere impedir y que decir que circule pues que circulen los libros y circulen los productos y sobre todo fomentar pues que 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 la la producción cultural que tiene un país pues pueda servir para para circular a los escenarios internacionales ¿no? yo creo que todo esto se ha avanzado bastante pero aún hay una visión un poco anticuada Sí cuando dices anticuada y que en la aduana te van a a parar y hay que declararlo todo ¿ahí tiene un punto de control del pensamiento que es el de la circulación del pensamiento o solamente es un control de la circulación del bien y sus impuestos? Bueno yo creo que que bueno que es que la cultura aporta a la riqueza general esto ya tenemos datos ¿no? puede aportar 3, 4, 5, 6 por ciento del producto interior bruto ¿no? depende de cómo se valore la creatividad y muchas cosas estas por lo tanto no estamos hablando de un sector marginal por lo tanto es un sector donde el Estado puede invertir para desarrollar esto porque también pasa una cosa fíjense bien los países latinoamericanos son ricos en música han sido siempre ¿no? pero durante mucho tiempo los y aún hoy los los grandes músicos latinoamericanos para fomentar su arte han tenido han tenido que irse a Miami porque en Miami hay mercado y su país no le ha ayudado a esto ¿no? entonces eso es un ejemplo clarísimo de políticas retrógradas anticuadas para no decir políticas hoy en día totalmente inadecuadas ¿no? por ejemplo la presencia del arte del pensamiento latinoamericano a nivel de la presencia de internet a ver nosotros aquí en Barcelona tenemos una plataforma de cine que se llama Filmin que es una plataforma local nacida en Barcelona y que está compitiendo ahora con Netflix pues esto es lo que hace falta ¿no? hay plataformas de cine argentino de cine hay plataformas pero esas plataformas de bien promoción necesitan buscar mercado para vender más a la serie de cosas y encontrarían y encontrarían ¿no? y entonces intentar negociar ciertas cosas en ese sentido es un cambio de mentalidad porque la cultura aparte de la vida cultural y las funciones que hace educativas la cultura también tiene una lógica de mercado y es importante estar en el mercado y esto no lo podemos olvidar es un derecho pero también un derecho y el mercado ¿qué da? la existencia de un mercado cultural hace que los artistas puedan vivir mejor y es mucho esto ¿eh? porque a veces es mucho es decir yo cuanto más mercado mejor cuando los músicos toquen más y cobren más pues mejor porque vivirán mejor y para esto la gente de teatro no nos tiene que asustar esto que haya mercado no nos tiene que asustar en el sentido que haya mercado ¿no? porque si una película colombiana se ve en otros lugares pues mejor porque recuperan la producción volverán a producir esto crea un ciclo un ciclo importante de creatividad y de desarrollo de creatividad y de desarrollo ¿no? y esto yo creo que es fundamental y aquí esto quizá el sector cultural está un poco atrasadito sí, sí, sí benditas sus palabras ojalá los artistas puedan podamos vivir mejor pero ahora me acordaba de una obra de teatro de Tadeusz Kantor director de teatro polaco que era que revienten los artistas parece que a veces que es el objetivo ¿no? bueno aquí ahora hablando de arte bueno de cultura y mercado está este que está en la ley o programa que se llama la economía naranja que ha puesto en marcha el presidente Duque esperemos que les funcione bien y consigan crear un poco de mercado quería preguntarle sobre la cooperación internacional especialmente entre España o Europa y la Unión Europea y la América Latina que ha sufrido todas las transformaciones por los años ha ido cambiando como la manera de ser ¿cómo están ahora en este punto? ¿cuál cree usted que es una buena cooperación internacional entre países de Latinoamérica y España o Portugal de la Unión Europea? ¿cuál sería algo bueno? bueno ahora hay un tema muy importante es decir ciertas desigualdades en el mundo cultural se han reducido mucho las desigualdades es decir las desigualdades de académicos en temas culturales de América Latina y Europa no hay mucha diferencia ¿no? la otra cosa son los recursos gestores culturales hay gestores culturales en América Latina muy formados muy capacitados etcétera por lo tanto hay 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 menos es decir se han reducido las desigualdades hay otras desigualdades básicas ¿no? pues que que hay países en Europa que gastan mucho más por ciudadano en cultura que gasta todo un país de América Latina ¿no? eso es otra cosa pero a nivel conceptual hay productores hay artistas hay directores de cine de orquesta etcétera hay hay gente en los dos lugares de un cierto nivel capaz de hacer por lo tanto lo más importante es encontrar los canales los canales ¿no? los canales y la cooperación lo que crea es canales ¿no? es decir crea espacios de circulación y entonces las políticas tienen que crear esos espacios de circulación la cooperación no tiene que dirigir qué va a circular dejemos que circule pero facilitemos los canales ¿no? tenemos como unas autopistas donde circule el producto cultural ¿eh? por todos esos territorios hoy en día con internet entonces hoy en día internet es una verdadera revolución porque ha reducido mucho las diferencias mucho las diferencias y yo puedo estar dando clases en una universidad latinoamericana a través de internet sin desplazarme de internet o estamos hablando tú y yo aquí y esto es posible y podemos difundir ideas y compartir reflexiones y hacer transferencias de conocimiento mucho más fácil y más tenemos hemos visto una cosa no vamos a salir de la pandemia sino hay una cooperación internacional como está viendo hoy una cooperación y hacer una competencia internacional para ver cuántas más vacunas salgan mejor es decir es un fíjense bien lo local en lo local yo estoy viviendo la pandemia en lo local están los enfermos en lo local se mueren las personas en lo local están los hospitales pero la solución a este problema no es local nadie puede plantearlo localmente entonces esto es una demostración de la nueva sociedad que estamos viviendo que ya lo sabíamos pero es que la estamos viviendo en directo estamos viviendo en directo es decir aquí hoy se han muerto 15 personas del COVID y la solución nadie de aquí puede salvar estas personas porque la solución es un acuerdo global que investigación global compartida diferenciada los rusos por un lado otro por el otro pero es igual el resultado es que al final toda la humanidad sabrá mucho más cómo cuidar una enfermedad porque al final el conocimiento se va a agrupar aparte de otras posiciones si esto va a crear mercado si esto va a ser una posición de fuerza ya lo veremos ya lo veremos pero yo creo que al final entre todos sabemos más cómo cuidamos al nivel local esto que es la enseñanza que nos está dando el momento en que estamos viviendo ahora es un lugar para construir futuro para construir futuro y si queremos construir futuro aquí encontraríamos vías importantes y la cultura no puede mirar solo lo local en lo local se dan los procesos culturales básicos pero la cultura tiene que intentar porque todo acto cultural todo acto expresivo no es local un poeta no escribe para su comunidad escribe hacia lo universal un escritor escribe un libro no para su comunidad ni para su país lo escribe García Márquez se convierte en un clásico es decir una obra de música no la haces para tu comunidad aunque te bases en folclore en instrumentos que son locales tú buscas la cierta universalización del acto cultural ¿no? en lenguaje más actual es decir en lo local se crea y en lo global se difunde se comparte se comproce y entonces esto yo creo que va siendo nos va dando unas pistas de cómo será el futuro la gestión de la cultura Sí bueno yo creo el tema de cooperación cultural entre América Latina y al menos España que España podría beneficiarse mucho más de los conocimientos que hay en América Latina al menos en temas de culturas sociales no tecnológicos ¿no? y ese flujo aún hay mucho España ganaría ganaría con nuevos aires bueno no sé ya para acabar quedan ya pocos minutos que hablando de lo importante de la cooperación entre todos es un poco yo quiero preguntarle la Unión Europea haciendo un poco ejercicio ciencia ficción imaginando que hay una mayor integración política económica en el futuro de la Unión Europea que yo creo que sería buena ¿hacia dónde iría la cooperación cultural? ¿llegaría a haber un ministerio de la cultura europea? ¿eso tendría sentido? ¿cómo se gestionaría la diversidad variadísima e idiomática? No creo que bueno ya hay un órgano político europeo de la cultura a pesar que la Unión Europea se creó como una unión económica con una unión económica lo otro cultural hasta creo que Monnet uno de los fundadores de la Unión Europea se le atribuye una frase que no sé si es verdad que dijo después de un año si ahora volviera a empezar la Unión Europea empezaría por la cultura pero claro la cultura también es complicada en la Unión Europea porque la Unión Europea son 25 países con 25 lenguas diferentes o 24 entonces la lengua es un elemento fundamental de la expresión cultural y entonces es complicado a pesar de esto la cultura a nivel europeo va funcionando bastante bien y la gente hay movilidad y yo creo que esos temas se están resolviendo bastante no creo que tengan que crearse un Ministerio de Cultura yo no estoy partidario yo creo que los Ministerios de Cultura tendrían que desaparecer tendrían que desaparecer no creo que Ministerios de Cultura centralizados perdón Ministerios de Cultura centralizados tendrían que desaparecer tendría que quedar un organismo cultural de coordinación hasta que diríamos de cooperación pero para que desaparecieran los Ministerios de Cultura los ámbitos locales y regionales tendrían que ser un poco más avanzados y más cultos que muchas veces el ámbito local es tan localista localista que lleva al ridículo pero bueno yo no creo que unificando desde arriba se consiga mejor se consiga mejor fíjense la República Federal Alemana es uno de los países modernos más modernos porque se reconstruyó en la década de los 50 después de la después de la Segunda Guerra Mundial la República Alemana no tiene Ministerio de Cultura tiene una oficina de coordinación cultural ¿no? ¿por qué? porque ellos dicen después de la experiencia que hemos tenido después de la después de la de la manipulación de la cultura para un proyecto autoritario fascista exterminador nunca jamás nadie se va a atribuir la representación de la cultura alemana es una una construcción política la cultura alemana es la suma de lo que hacen los landers y las ciudades creo que es lo más importante son las ciudades hoy en día y luego la compensación de lo rural pero donde vive la mayoría de la población mundial y de Colombia son las grandes ciudades y es en las grandes ciudades donde se tiene que incidir en la vida las grandes y las pequeñas y las medianas pero son las ciudades que tendrían que tener una categoría propia en las políticas culturales tendría que haber una ley de la cultura en la ciudad esto sí que me gustaría la ley de la cultura y el Estado quedarse allí como un Estado facilitador pero de ninguna manera el Museo Nacional no es el Museo Nacional que está en la capital una construcción de Museo Nacional sería que el Museo Nacional fuera la red de museos que hay por el país todo fuera Museo Nacional no el de la capital esto es siglo XIX quizá el Museo Nacional del futuro será una red interconectada de museos en diferentes lugares del territorio pongo esto como un ejemplo hemos de pensar nuevas formas de trabajar sobre todo de trabajo en red en red y sobre todo trabajo en digital en telemático todo esto va a ser así entonces se podría hacer una institucionalidad cultural diferente pensando entonces Europa como no tiene una lengua propia no se puede unificar de alguna manera tiene que aceptarse de entrada que la política cultural europea será la suma de las políticas culturales de los demás y luego alguien tendrá que tener la función de que estas culturas circulen circulen podría ser una carta europea de la cultura que circule que el teatro que se hace en Holanda llegue a España el de España llegue a Austria y que circule que circule la creatividad y la formación cultural sea en la lengua que sea porque esto hoy en día es superable técnicamente tú puedes hacer una obra de teatro en flamenco y poderla hacer con subtítulos y lo puedes ver perfectamente entonces aquí intentar intentar trabajar en lo que sería esta circulación del arte es decir circulación del producto y el servicio cultural que no sea que las fronteras del estado de nación están ahogando están ahogando los servicios culturales esto en América y esto en Europa yo creo en Europa ya pasa por ser porque tiene más recursos pero tendría que ser más intensivo con más intencionalidad ¿pero qué dice quién está ahogando? ¿qué? ¿quién ahoga? las fronteras las fronteras si yo tengo un producto cultural y no puede circular se queda en un lenguaje diríamos endógeno ¿no? la endogamia es un peligro para la cultura pero cuando yo mi producto cultural va y se va a cualquier país de América Latina y dialoga con otras realidades adquiere un valor diferente es decir adquiere un valor diferente si tú eres artista y haces una obra si esta obra pues dice oye mira la he enviado ha estado en Asia y en Asia la interpretan de esta manera diferente de lo que yo pensaba y otro lugar entonces esto creo que esto es el que fomenta el diálogo entre culturas ¿no? las culturas no dialogan los que dialogan son los intermediarios y los artistas como intermediarios dialogan las culturas tan cerradas en sus cápsulas bueno Alfonso pues ya quedamos 58 minutos muchísimas gracias por su tiempo por compartir todos los conocimientos y seguiremos trabajando aquí con conversaciones a lidar para saltar volar por encima de las fronteras y que la cultura se transmita como el polen como el aire que las nuevas generaciones en las escuelas aprendan desde lo local pero siempre con la vista puesta en lo local y conectados con todos y bueno esperamos verle pronto por América Latina o cualquier otro continente a ver si podemos viajar pronto seguro que sí muchas gracias a vosotras un saludo hasta luego chao chao